Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de la gama de micrófonos digitales de Sony de la serie UWP-D. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de la nueva gama de micrófonos de la serie UWP-D. De Sony. Este tipo de micrófonos son micrófonos inalámbricos, son micrófonos súper robustos que operan en frecuencia VHF. De hecho, ya habíamos hablado acerca de la versión anterior. Estos que tenemos aquí, que son los de la serie UWP-D anterior, estos son de la UWP-D. Si se fijan, tenemos algunas diferencias en términos de tamaño. La versión nueva es un poquito más compacta que la anterior. Estos de la gama anterior nosotros los compramos en el 2009 más o menos. De hecho, pueden ver aquí el transmisor y el receptor. Tienen una construcción metálica. Operan, como se los comento, en VHF. Son alimentados por baterías AA. Y la verdad es que funcionan súper bien. De hecho, todas las coberturas de NAB, que yo creo que NAB es el peor lugar en términos de radiofrecuencia por la cantidad de equipos simultáneos que están operando, etc. Nunca tuvimos un problema de interferencia con estos equipos, con los equipos de Sony. Entonces, son equipos muy robustos. Son equipos de un precio superior, por ejemplo, a otras opciones como los de Rode. Los de Rode son equipos muy buenos. Esos operan bajo una frecuencia Wi-Fi y cuestan como 200 dólares menos. Estos son un poco más caros, pero operan en VHF. Tienen una construcción metálica y tienen ciertas diferencias, que es lo que vamos a comentar a continuación. En términos, como se los comento, de construcción, es una construcción totalmente metálica. La nueva versión es igualmente metálica, nada más que tiene como una parte más curveada y tiene un poquito de plástico, mientras que esta era un poquito más metálica. Esta está como recubierta de plástico. Sigo utilizando el mismo sistema de antenas duales. Esto es para evitar temas de interferencia. Si una antena deja de recibir señal, en automático la otra captura la señal. Entonces, de esta forma, si hay una caída, en automático la otra entra como de reemplazo. Sin embargo, a diferencia de la versión anterior, estos utilizan una tecnología que se llama híbrida. La versión anterior eran 100% analógicos. Capturaban el audio de forma analógica, lo procesaban, lo transmitían de forma analógica al transmisor, y el transmisor de forma analógica lo mandaba a nuestra cámara, a nuestra fuente de sonido, etc. Estos traen un procesador digital. Entonces, captura la señal, el procesador digital la procesa, de forma análoga la manda a la cámara, y la cámara de forma digital la descomprime y la manda directamente a nuestra cámara. ¿Qué ventajas tiene este sistema digital? Que tenemos menos ruido, tenemos menos hits, y tenemos como mucho más precisión con respecto al audio. Diferencias en términos del transmisor. Al igual que la versión anterior, este se puede alimentar con baterías AA. Entonces, podemos utilizar baterías normales, pero este tiene una gran ventaja. Este tiene también una entrada USB. Entonces, si nosotros le ponemos baterías recargables, conectamos aquí el cable USB y podemos cargar las baterías dentro del mismo micrófono. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es alimentarlo a través de una batería, de estas de las que se utilizan para celular, para un teléfono celular, y alimentarlo por mucho más tiempo. En términos de duración, un par de baterías de estas nos duran a lo mejor entre 6 y 8 horas. Entonces, nos dura bastante. De hecho, el micrófono tiene dos modos, un modo normal y un modo como de alto rendimiento. La diferencia es que el alcance entre uno y otro disminuye. Cuando nosotros le bajamos la potencia, la pila dura mucho más, pero tenemos menos alcance. Sin embargo, menos alcance significa que en lugar de que nos dé los 100 metros de distancia, nos va a dar más o menos como 20, que de todas formas 20 metros es muchísimo. Es muy rara la situación en la que estamos nosotros con la cámara a 20 metros de un entrevistado o alguna cuestión por el estilo. Entonces, realmente no hace mucha diferencia. Sin embargo, sí nos permite ampliar la duración de la batería. Y otra de las cosas que tiene es que en la parte de aquí abajo tiene un pequeño socket y utilizando un adaptador que es el P3 de Sony, si nuestra cámara tiene una zapata inteligente, estas de las MI SHU, que la tienen cámaras como la 7S, a 7R, la tiene la PXWX70, la tiene la FS5, FS7, etc. Esta zapata inteligente, lo que nos permite hacer es que a través de ese adaptador nosotros montamos el micrófono y manda a través de ese adaptador energía. Entonces, se alimenta de la batería de la cámara, pero también manda el audio. Entonces, no necesitamos conectar cables directamente a la cámara como lo tendríamos que hacer de forma tradicional. Entonces, de forma tradicional nosotros sacamos el cable de acá, ya sea un cable XLR o un cable con punta de 3.5 y lo conectamos a nuestra cámara y con el adaptador, con el Smart P3, lo conectamos directamente a través de la zapata inteligente de Sony. Entonces, esto también nos ayuda bastante. Si tenemos, por ejemplo, una cámara como la FS5, la FS7, alguna de estas que tienen baterías grandes, simplemente la misma batería va a alimentar al micrófono sin ningún problema y mientras tengamos batería en la cámara, vamos a tener batería en el micrófono. Entonces, es una gran ventaja. Y otra de las cosas que tiene es que el transmisor y el receptor se sincronizan. En la parte de acá tenemos unos puertos infrarrojos. Entonces, en el momento en el que nosotros encendemos el equipo, presionamos Power y Set al mismo tiempo, hace un escaneo de canales, determina cuál es la frecuencia más limpia. Ya que detecta la frecuencia limpia, nos pide que si lo queremos sincronizar, acercamos el transmisor, lo conectamos y se sincroniza de forma inalámbrica configurando el transmisor a la misma frecuencia que el receptor. Entonces, en 20 segundos nosotros sincronizamos los dos equipos. El transmisor tiene la ventaja, en el caso de esta, a diferencia de muchas otras marcas, que nos permite conectarle tanto un micrófono, una entrada de micrófono, como una entrada de línea. Si nosotros utilizamos la entrada de micrófono, podemos conectarlo en la balier, etc. Pero si utilizamos la entrada de línea, podemos conectarlo a lo mejor a una mesa de mezclas, a una consola de audio en un evento, etc. y transmitir de forma inalámbrica el audio de la consola hacia nuestra cámara. Algo que nosotros hacemos con mucha frecuencia y que muchos equipos no permiten hacer. Muchos solamente permiten entrada de micrófono y no entrada de línea. Entonces, tenemos esas dos opciones. Y además, este mismo transmisor puede utilizar, como una parte de otro de los kits, el plugin. Este equipo que tenemos aquí, este plugin, lo que hace es que nosotros podemos conectarlo directamente a un micrófono que tenga entrada XLR. Es un micrófono de mano, un micrófono de caña, porque también tiene Phantom Power. Entonces, nos permite alimentar micrófonos de condensador, micrófonos de caña, sin ningún problema, y transmitir la señal de forma inalámbrica a nuestro transmisor. Entonces, son equipos realmente buenos. El kit, más o menos, este kit, T3, que incluye el transmisor normal, el plugin y el receptor, cuesta aproximadamente $900 a $1,000. Está disponible en Viewhouse y en todos los distribuidores de Sony en América Latina. Si quitamos el plugin, más o menos este vale como $650, una cuestión así. Sin embargo, para referencia, como se los comentaba, estos equipos, la versión anterior, nosotros los compramos en el 2009 y los hemos estado usando desde entonces y los seguimos usando. Ahora, se preguntarán, ¿cómo suenan? ¿Cómo suenan estos micrófonos? De hecho, me han estado escuchando todo el programa utilizando un lavalier de estos. Aquí lo tengo. Este es con el que yo estoy conectado directamente a la cámara. Entonces, obviamente es una excelente alternativa. Son los micrófonos de la serie UWP-D de Sony. Créanme, vale la pena. Sí son un poquito más caros que los otros, pero son equipos súper robustos que nos duran muchos, muchos años con una excelente calidad de sonido. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de cinegital.tv Muchas gracias. Adiós.